... ... ... ¡Gracias! 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 Ahora nuestros Bibians, hermanos, gloria sea a nuestro Señor. Seguimos dando gracias al Eterno por esta gran oportunidad que nos dan en este día de estar aquí reunidos. Glorios sea a nuestros sordes. Abra su biblia. En primera de Corintios, en el capítulo 3, leamos esos 23 versos que bastante falta nos hace leer la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, cuando lo tengan, díquelo con una vez. Dice así en el grueso nombre de nuestro Señor Jesús. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como líneas de Cristo. ¿Por qué aún son carnales? Pues, habiendo entre ustedes celos, contiendas y sanciones, no son carnales y andan como hombres. ¿Quién es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesús, Cristo. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si la obra de cada uno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual es, el cual es de ustedes, santo es. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es de ustedes. Leamos al 23, y nosotros, y Cristo, y Cristo de Dios. Gloria, gloria a nuestro Señor, así, por su ley, sigamos alabándole a nuestro Señor, le haremos, dígamosle gracias, Padre Celestial, por ser tan bueno con cada uno de nosotros, gracias. Señor, porque en esta mañana has permitido a cada uno de mis hermanos estar aquí con el único propósito, Señor, de alabarte y glorificarte. Señor, que sea usted ayudando a cada uno de mis hermanos para que tengan esa motivación de aplaudirte, de cantarte, de glorificar tu glorioso nombre, Señor Jesús, en cada uno de aquellos que haya agradecimiento, Señor, porque al que muchos se le han perdonado, mucho agradecemos. Por eso, Padre Santo, en esta mañana, Señor, con pandero, con danza, con bocina, haz unos instrumentos, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres digno, Señor Jesús, de ser alabado por cada uno de nosotros. Bendiga a cada uno de nosotros, y que podamos dar lo mejor en esta mañana, para honrarle y glorificarle. En su nombre glorioso, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. No más un camino Para llegar al cielo Ese camino es eterno El ritmo perdido 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 es eterno ¡Gracias! Porque de todo este mundo Jesús es el Salvador Que te queda y te va a servir Que creas que el odio es tu calor O en un santo de papel Está ya muy aquí, oh ya Porque no vas a impulsar Y nadie lo puede ver Tú sí le puedes mirar Si no es solo tres sueños Aunque no es que no hay Por tu camino mejor Porque de todo este mundo Jesús es el Salvador Porque de todo este mundo Jesús es el Salvador Soy notizado como marco salvado Y grande gozo siempre en mi corazón Y a mi pecado no me he salvado Y de volver a dejarme el otro Yo seguiré con mi Jesús Para mí no lo puedo ver Ayuda Conseguiré su camino que no Conseguiré Ay, oh ya Y de volver a dejarme Para mí no lo puedo ver Ayuda Y de volver a dejarme Y de volver a dejarme Yo seguiré Mi Jesús Para mí no lo puedo ver Y de volver a dejarme Y de volver a dejarme Y lo quiero yo Adiós mundo y placer Olvidando el tiempo Olvidando el placer La locura Olvidando el dinero Y la sociedad Olvidando el placer La locura Olvidando el dinero Y la sociedad Me voy Me voy Me voy Adiós mundo Ya que sufre Me voy Me voy Me voy Adiós mundo Que yo ya te olvidé Si te sientes Sin perdido Y recuerda La locura Recuerda Que el mundo Es mentira Pasó lo engaño Por avanzar Recuerda Recuerda Que Jesús Es un hijo Él es la Y mentira Él es la Verdad Me voy Me voy Me voy Adiós mundo Que Jesús Encontré Me voy Me voy Adiós mundo Que yo ya te olvidé Ay Me lloré Señor Lávales Y te amo 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 Porque tú me has amado Y tú me has besado Y te amo Y te amo Y te amo Y te amo Yo te amo Y Jesús Yo te amo Yo te amo Y Porque tú me has salvado Y tú me has perdonado 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 con él, y para siempre, la moneda, gracias te doy, Señor, gracias a Dios, en este día, gracias a Dios, en mis culpas, en mis pecados, de tu vida, oh, por Jesús, en mis culpas, en mis pecados, de tu vida, oh, por Jesús, en mis culpas, en mis pecados, de tu vida, oh, por Jesús, en mis culpas, en mis culpas, en mis culpas, de tu vida, oh, por Jesús, en mis culpas, en mis culpas, Oh, por Jesús, en mis culpas, ¡Gracias por ver el video! 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 con nosotros, es algo extraordinario, algo grande, y de lo que éramos de fin de cuentas no éramos nada, ha hecho mucho de nosotros, gloria sea a nuestro Señor y ahora somos los que llevamos la palabra de la reconciliación y es una gran ventaja para nosotros hermanos, ayer alguien me decía nunca tengamos miedo de hablar la palabra porque cuando es la palabra nuestro Señor, está apoyada por nuestro Dios Todopoderoso, gloria a nuestro Señor creo que nunca tengamos miedo al hablar la palabra al expresarla, porque realmente no es nuestra palabra, tenga miedo cuando es su propia palabra, ahí si y que usted quiere hacerla valer en gran manera, ahí si tenga un poquito de miedo pero cuando es la palabra del Señor dice que su palabra no vuelve a él vacía, solo que den un fuerte aplauso a nuestro Señor para que de esta mañana hermano, hermano hermano, hermano usted esté dispuesto a 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 hermano, escarbe y escarbe, y pues aquí, hermano, hay que agotar la fuerza para glorificar a nuestro Señor Jesús, ¡alávenle! ¡Goya! ¡Señor! Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva, el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, y deja lo que se mueva, 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 Que quema, que quema, que quema, el Espíritu de Dios. Y fuego, fuego, la iglesia pide fuego, 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 la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide fuego, 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 la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide fuego, fuego, la iglesia pide fuego, fuego, la iglesia pide fuego, la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide fuego, la iglesia pide fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide tu también. Hermano querido, pide tu también. Porque me quiero tan bien y no te crees, quiero salir. Porque me quiero tan bien y no te crees, quiero salir. ¡Aquí no salen! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Querida, levantando al caído, tu gloria está aquí, tu gloria está aquí, y algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí, mi mano levanta hoy, y tu gloria lograré, si está cayendo aquí. Su gloria es por fin, sanando, se rida, levantando al caído, tu gloria está aquí. Si está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando, se rida, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí, Jesús. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén. Amén. Ya todo se está acabando, hermano. Pero siempre, continuamente cantamos el fin del mundo, el fin del mundo, porque se está acabando, hermano, todo. Vemos cómo familiares se van, cómo familiares mueren. Y siempre, a veces dice la gente, sí, pero siempre mueren. Sí, siempre están muriendo. Pero a veces no están tupidos como ahora, ¿verdad? Señor, con lo que, cuando vemos, hermano, alrededor del mundo, todo se está acabando, está terminando, todo. Todo está concluyendo. Y me decía mi hermano Roque, dice, va el tiempo bien a prisa. Y le dije, no, el tiempo no va a prisa, estamos a prisa con nosotros. Ayer nacimos y hoy ya casi estamos para morir. Nosotros nos quedamos muy a prisa. Y yo no quiero sacar de contexto a mis hermanos músicos, pero ellos están preparados siempre para todo. Solo que el fin del mundo, hermano Eliseo, y usted haga memoria, ¿qué le falta arreglar todavía con nuestro Señor Jesús? Haga memoria. No nos engañemos. Y yo, bueno, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que me pasa? Me falta para estar preparado. Solo que no nos engañemos. No, yo estoy listo, yo estoy listo, yo estoy listo. Y de pronto llega la mujer y dice, ey, ya no estaba listo. Es más, todavía pagaba el funeral. Bueno. ¡Avele! ¡Avele! El pie del mundo se acercaría El nebo al pie se acabará Y las señales están volviendo Ya están durmiendo como escrito está En estos días hasta la llena Se te ha dado por su mano El Señor es tu vida Es que predica la necesidad Y el Dios mío Jesús te llama Ya lo hagas duro en tu corazón Ríndete a Jesús que viene a todo Y el Dios mío Jesús te llama Ya lo hagas duro en tu corazón Ríndete a Jesús que viene a todo Y el Dios mío Jesús te llama Y el Dios mío Jesús te llama Ríndete a Jesús que viene a todo 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 Cuando lo tenga indíquelo con una me Y No quiero reñir Como usted piensa Pero de esta fe que vamos a hablar Es para salvación Porque hay fe mi hermano Que mañana amanezco Pero si amanece y no es salvo De que le sirve esa fe Estamos aquí verdad Esta fe de la que vamos a hablar Hermano Es la fe de la salvación Hebreos 11 verso 1 dice Si de nombre de Dios Amanezco y Dios Ya lo tenemos Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Léan usted también hermano Esta preciosa mañana Gloria sea a nuestro Señor Gloria al Señor Así hermano Dando Gloria a Dios Pueden tomar asiento Gloria a Jesús Y Pueden tomar asiento hermano Gloria al Señor Todo el mundo dice tener fe Todo el mundo dice estar seguro En su salvación Pero la mayor parte La mayor parte del creyente Está equivocado ¿Por qué? Porque no se ha esforzado Por tomar esa fe verdadera Yo tengo fe de esto Yo tengo fe de esto Tengo fe de lo otro Tengo fe por aquí Por allá Pero no han Hecho el esfuerzo De tener esa fe verdadera Que da nuestro Señor Jesús Porque hay fe Hermano Que tenemos Porque ahí está nosotros Pero no porque nos la haya dado Nuestro Señor Jesús Esta mañana hermano Hay que ver esa fe Porque cada vez más Nos acercamos más hermano Al fin Quiere usted creerlo O no Cada día más Nos acercamos al fin Mi hermano Ya el día de mañana Ya lo van a sacar ahí De la frisa Lo van a quemar Y él Tenía muchos planes Compró Varias diviertas Allá hay Y con cual Decía él Tenía como Cuatro Cinco Propiedades Acá hay hermosas Otras tantas Ahora Se fue Usted no tiene nada Aquí hermano Yo no tengo nada Allá lo viene Es más Ni aún el cajón Donde nos echa No es ni de nosotros Estamos aquí verdad No quiero ser tan drástico hermano Pero El fin se acerca Para usted Y para mí Si que ahora Estamos más cerca De nuestra salvación Que cuando creímos Y ahora Yo diría En el texto Del hermano Mata Ahora Está más cerca La muerte para este cuerpo Que cuando nacimos Ahí casi me dijeron a mí Ahora está más cerca Yo cuando nací Pues Me faltaban 66 años Pero ahora Solo se sabe Y Cuando ya tenemos Esa fe Mi hermano De que vamos a ir Con nuestro señor Entonces Tenemos la certeza De que estamos esperando Ser levantados Ayer platicaba con una persona Y con un bolillo Y le decía Dice ¿Cómo te llamas? Le digo Pues no lo creerás Pero me llamo Ascensión Así como dice En la Biblia Ascensión Hacia arriba Le digo Y no lo creerás Pero mi esposa Se llama Esperanza Dice Sí Sí We have hope To ascension To the heaven Nosotros tenemos La esperanza De ascender Hacia el cielo Por alguna razón Otra palabra Señor Bueno Entonces hermano Hermana Que La fe que tú tienes Sea para salvación Está bien hermano Te aplaudo Si tienes fe Para que aquel tane Para que aquel Trae su problema Para que aquel Salga del vicio Es bueno eso Pero Si no eres salvo No te va a aprovechar Porque aún Los de afuera Tienen fe Para que alguien se salve Perdón Para que alguien se salve Para que alguien salga De los vicios Para que alguien Prospera en algo Tiene fe Pero la pregunta Es esta La fe que tú tienes Es para salvación Tú puedes creer mucho Dice la Biblia Para el que cree Todo es posible Todo Pero hablando De las cosas Que hay aquí No de la salvación Porque el que crea Y sea bautizado Será salvo Más en el que no crea Será condenado Dice para el que crea Que realmente Con el sacrificio Que hizo Jesús con Cristo En el Calvario Somos salvos Amén Ahora Para creer hermano Tenemos que practicar Lo que es la fe Porque si no practicamos Lo que es la fe En nosotros Francamente hermano No iremos a ninguna parte Miren En el libro de los hechos Que tanto hemos leído Hechos 4 Verso 10 Viste como Como dice la escritura Hechos 4 Verso 10 En adelante Dice Estamos aquí ¿Verdad? Sea notorio A todos ustedes Y a todo el pueblo De Israel Que en el nombre De Jesús el Cristo A quien ustedes Crucificaron A quien Dios Resultó a los muertos Por él Este hombre Está Presente Entre ustedes Sano Este Jesús Es la piedra Reprobada Por ustedes Los edificadores Dijeron la versión La versión Antigua Este Jesús Es el fundamento Para los edificadores Pero ustedes Lo han rechazado Lo han hecho a un lado Pero él sigue siendo El fundamento Él le pone la cabeza Del ángulo Y en ninguno otro Hay salvación Referente a Jesús Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres Por el que podamos Ser salvos Cuando usted Tiene esta plena Confianza De que solamente Mi hermano En ese fundamento Están seguros Créanlo Créanlo Ser el uno doctor El otro El otro arquitecto Pero para eso ¿Qué hacen? Le echan ganas De noche De día Y ahí van hermano Continuamente A los colegios A las universidades Para hacer algo En la vida secular ¿Y el cristiano? Hoy en día Duérmase Mi niño Duérmase Mi niño Porque viene Jesús Y no se lo llevará Estamos aquí ¿Por qué? Porque La mayor parte Ahora Que duerman No hay problema Pero Si somos De los cinco Que no están preparados Si somos De los cinco Hermanos Ahora Para estar Llenos Completos Tuvimos que estar En la gasolinera Llenando el tanque ¿Estamos aquí? Pero Si no estamos Llenos Completos No durmamos Hoy Es el día En que más gente duerme Hoy es el día En el cual Satanás Anda Como el dios Rufiante Buscando a quien demorar Alguien me dijo En esta mañana Hermano ¿Estás preparado para Halloween? Claro que estoy preparado Para Halloween ¿Alguno de ustedes Estás preparado para Halloween? Hay algunos que No Si no estás preparado Se le van a llevar a los demonios Porque es el día del diablo Hoy Yo si estoy preparado Para resistir En este día Y no para Luego andar enmascarando A mis niñitos A mis nietitos Y pongas aquí Y al cabo Los dulces están gratos Ahí en la tienda Lléveselos Los dedicados al demonio Cuidado Tienes que estar preparado Amén Bueno Entonces hermano En Romanos Dice que El justo Va a vivir con su fe Amén ¿Para qué Romanos? Que 1.17 Déjenlo leer hermano Porque a veces no me gusta Dejar así A un texto Nada más volando Romanos 1.17 A ver Si Romanos 1.17 Bueno Romanos 1.17 dice Porque no Me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío primeramente Y también al griego Bueno No nos avergonzamos Tengo un texto Medio cruzado aquí Bueno No nos avergonzamos hermano De este evangelio Porque este evangelio Es para salvación Amén Ahora Cuando vemos que el justo Por la fe vivirá Es porque realmente Está justificado Delante de Dios Amén Ahora No es cuestión nada más Hermano De que estoy en la iglesia Y ya pongo la mano Ahí en la silla Y ahora sí Predíquenle Predicador Y ya Sale muy justificado Porque ya Estuve ahí En la iglesia Pero que ganó Con haber estado en la iglesia Si ni siquiera dijo Gloria a mi Jesús Le doy gracias Señor Jesús Por lo que has hecho En mi vida Algo bien siempre Y no lo dijo Perdóname Señor Porque En estos días He pecado bastante Tampoco lo dijo Y tampoco Volteó a su lado Ahí y le dijo Hermano Perdóname Porque si veras Que mal Estuve hablando de ti En este día O ayer Tampoco se lo dijo No Entonces No hay Una sincera fe En nosotros Cuando tenemos La fe sincera Créelo mi hermano Que hay cambio En nuestras vidas Dice Aquel Que le llaman El ateo Que no cree En Dios Dice Dice una anécdota Que Estaba Cierta ocasión Un cristiano Platicando Con un ateo Que era Era su peluquero Y ahí está Y el cristiano Le decía Al peluquero Hay un Dios Todopoderoso Que cambia Las personas Y el peluquero Le decía Si hubiera un Dios Todopoderoso Porque hay tanta Gente mala Por donde quiera Y ahí estaba El hermano Y pues Cristiano No quería discutir Mucho Porque dijo Me corto una oreja Le están cortando El pelo En eso mi hermano Pasa uno No Aquí no hay ninguno De eso Pasa uno No tampoco A uno Greñudote Así con el pelo Así es que Para hablar Primero tengo que Cercerano De verdad No va a insultar a nadie Con el pelo Así todo Greñudo Acá por acá El pelo Y dice el cristiano Inclusivamente No hay peluqueros Y el peluquero Se sintió ahí ¿Cómo que no hay peluquero? Si aquí estoy yo Y dijo Entonces ¿Por qué Hay tanto peludo? Mira ahí va uno Y bueno Es que no vienen A la peluquería Bueno Por eso hay tanta gente mala Porque no va a la iglesia A arrepentirse A buscar de Dios Amén En otra ocasión Hermano Iba otro ahí Camilando Este Era Dueño De una fábrica De jabón Y también era ateo Iba platicando Con el cristiano Y le dice Le dice uno al otro El cristiano le dice Si la gente quisiera Vinieran Y se arrepintieran Y fueran limpios En el señor Pero Pues no quieren Y dice No es que no hay Dios No hay Dios Por eso están todos así Y de pronto hermano Están unos niñitos ahí Aquí no hay niñitos De verdad sucios No, todo está limpio Un niñito ahí Todos se han barrado De soquete Y todo Definitivamente Que no hay jabón Porque mira Esos niños Cómo están Sí, no me insulten Jabón sí hay Lo que pasa Que ni sus padres Ni ellos mismos Usan el jabón Si usara el jabón Estuvieran limpiecitos Bueno Entonces también hay Dios Si usara el poder de Dios A esos maliantes Que andan afuera Dijera Juanito Que no lo vieron Esta mañana A esos malandrines Que andan afuera Se confucian Bueno La cuestión hermano Es que tú y yo Tenemos Que dejar Que la fe Que tenemos La demostremos ¿Cómo? Poniéndola en práctica ¿Cómo la pongo en práctica? Diciendo Yo tengo fe Yo tengo fe No hermano ¿Cómo se pone en práctica? Cuando Llevas Cuando llevas El evangelio De nuestro señor Lo lleva A nuestro señor A A la gente del mundo Llevas este evangelio Esto lo pones en práctica Cuando pones en práctica La fe que tú tienes Cuando no tienes fe Ni a tus hijos Ni a tus nietos Les hablas de la palabra Aunque digas Yo tengo mucha fe No, no, no Si no les hablan a tus hijos Si no les hablan a tus A tus nietos Si no les hablan A tu familia No tienes fe No hay fe ¿Por qué? Porque la fe Para la salvación Hermano Se lleva aquí Y se comparte ¿Amén? Se comparte Yo sé que mi hijo Vendrá algún día Yo sé que algún día ¿Sí? ¿Cuándo? El mundo está explotando Por todas partes Ahorita estamos a punto De que posiblemente Escurezca en cualquier rato ¿Por qué? Porque el jueves Hubo una explosión En el sol Y ahorita está llegando Todo eso hermano Está llegando aquí a la tierra De pronto su diosito Para muchos Oye, ya timbró Su diosito para muchos No le va a trabajar Porque se cayó el satélite Oye, este me está Haciendo señas Bueno Uy, hasta prendió la luz Bueno Solo que Podamos nosotros hermano Estar seguros De lo que estamos haciendo Ahorita estamos en eso hermano Y muchos presagiaron Dijeron Va a haber un día de oscuridad Todavía hay luz Y oye un predicador Que dijo Aunque hay oscuridad El poder del Señor Tendrá luz continuamente ¿Amén? Lo que a mí no me preocupa hermano Por eso hermano No se siente incómodo Aquí en este lugar Alguien habló y dijo El hermano Mato ¿Todas tienen el building allá? ¿O por qué están acá? Y quería hablar conmigo Y dijo Para cooperar Bueno Poner un building acá Porque ya no tenemos allá Bueno Pero no Ya nunca habló Usted no se siente incómodo hermano Aquí en este lugar Dios lo está preparando Para algo Para algo lo prepara Algo que está Viniendo No como cantábamos Algo está cayendo aquí No, no, no Algo que viene hermano Ahorita Tenemos la luz Podemos usar el teléfono Todavía estamos Endiosados ahí Pero De pronto Ah, porque ahí viene hermano Se le puede quedar el teléfono Y se regresa a la casa Pero si le queda la vida Ay, luego No hay que ¿Hay quienes hermano? Pueden salir Se queda el teléfono Se devuelven engarrados Pero hay quienes Salen de la casa Y no hablar Ay, luego Aquí voy hablando Aquí manejando Señor Mira que Bueno Así piensan muchos Ahora La fe de nosotros hermano Estamos aquí ¿verdad? Amén Tenemos que ponerla en práctica Ahora Cuando leemos ahí En Santiago El capítulo 2 Ya lo Hemos leído muchas veces Hasta el cansancio Santiago capítulo 2 En el verso 17 Dice la escritura Así también la fe Si no tiene obras Está muerta En sí mismo Bueno ¿Cuál es la obra? De que si tú tienes fe Ahora Para que tú puedas tener esa fe Tienes que moverte Así como hablaba el peluquero Tiene que entrar a la peluquería Para que no sea el pelo Tiene que Usar el jabón Para bañarse Porque ahí puede estar el jabón Hey Yo tengo fe Perdón Yo tengo jabón Pero pues mira Que cabeza traes Mira que cara traes ¿De qué sirve Que tengas jabón Si no te bañas? No tengo jabón Pero no tengo agua Ahora no es un problema No, no, no Entonces ¿De qué sirve? ¿De qué sirve Que tengas todo el alcance? No hermano Yo lo tengo todo ¿Y por qué andas así? Tengo carro Y no por qué andas burro Es que me gusta O por qué andas en bicicleta ¿De qué le sirve Tener todo? Si no da el paso Para usar El todo que tiene ¿De qué le sirve A la persona Si yo tengo fe Que voy a ir allá Y voy acá Y voy a llegar Al tercer cielo Y yo sé que mi rector vive Y yo sé que Del pueblo donde estoy De ahí me va a levantar Y bueno, sabe mucho Pero no pone en práctica Absolutamente nada Tenemos que practicar Hermano Poner en práctica Dice el astronauta Yo sé que voy a ir a la luna Pero tengo que practicar Y anda practicando Hermano Cinco o seis veces Practicando Para cuando sea Ya no será así difícil Luego entonces ¿Cuál es la fe Que tú tienes? Puedes decir En el nombre de Jesús Aquella persona se levanta Y ya no está enferma Ok, está bien No hay ningún problema En el nombre de Jesús Hermano Está bien No hay ningún problema En el nombre de Jesús Vas a tener esto Vas a tener esto Otro Y tienes esto Y esto Es lo que hacen Los días del mundo Pero Seré salvo En el nombre de Jesús O nomás porque Ya me audicé Y fue invocado En el nombre de Jesús Sobre mí Ahora sí ya no me preocupo Comámoslo Vamos a cabo Este cuerpo va a morir luego Tenemos que tener fe Hermano Que vamos a ir Allá arriba Amén Se vaya a dar bien El canto Del Del 10 del Evangelio Que no haya donde aterrizar Pero el que trajo A mi hermana Gloria No aterrizó Nomás la dejó caer aquí Hermano Están acá en la capilla abajo Eso es el dolor del Señor ¿Qué es la hermana Gloria Con nosotros hoy en esta mañana? Bueno La fe Mi hermano Mi hermana Que tú tienes Es para ponerla en práctica Porque ¿Y sabes por qué No la pones en práctica? Porque no tienes Quizás conocimiento Cómo es que vas a ir Allá arriba A lo mejor Por eso no la tienes Praticar Porque si alguien Te pregunta ¿Cómo es que vas a ir allá? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo es que vas a subir? Si tienes un miedo Tremendo Salir de este mundo ¿Y cuál es el miedo? Que si ahorita le digo a alguien A ver ¿Usted quiere Irse con el Señor? ¿Qué va a decir? Sí Pero si sabe Cuál es el proceso Para irse con el Señor ¿Estamos aquí? Ya que estoy loco Pero ¿Cuál es el proceso Para irse con el Señor Jesús? Primeramente estar bien Y después de eso Que muera este cuerpo ¿Y cuántos están bien Con el Señor? A ver Pregunto ¿Cuántos estamos bien Con el Señor? Bueno A ver ¿Los que quieran ver? Vengan para acá Y te los voy a mandar Para arriba ¡Nadie! Nadie quiere eso ¿Y si dicen que sí? ¿Estamos aquí? Nadie Absolutamente No hermano No es que va a ser en su tiempo Hermano No es su tiempo Y viene la cala Que dice Oye es tu tiempo Hoy te vas No, no Abre la ambulancia Llévenme allá Aunque me entubes No hay problema Pero No, no, no Y ahí estás luchando Ahora Si eres una persona Que predica el Evangelio A diestra y siniestra Entonces sí Declárate importante En este mundo Y no me puedo ir todavía Porque todavía Me falta aquel Y me falta el vecino Y me falta el del escoba Y me falta el otro Y me falta el otro Para Hablarle la palabra al Señor Entonces sí lucha Por vivir ¿Amén? Pero hay quienes están luchando Hermano Por vivir Y no quieren servir Al Señor Jesús Estamos aquí Vemos que la fe de ellos No es una fe genuina Están luchando por vivir Solamente porque Están muy buenas las El café y el madrón Bueno es que lo vi Y el vaso hermano Tranquilo Porque están muy buenas La comidita de allá De allá De aquel restaurante Están luchando por vivir Pero no porque tengan Una vida especial Para servir en la obra Del Señor ¿Se oye? Alguien me dijo Hay que predicar de fe Hay que predicar de fe La fe es para eso hermano Yo quiero vivir Para seguir predicar De la palabra ¿Amén? Pero yo le digo Señor El día que yo no puedo predicar Vámonos ¿Amén? Dijo Señor Antes de que vas a caer Por ahí en pecado Mejor que te den El garrotazo El martillazo Y ya se acabó Se acabó el cuerpo Y Pero hay quienes Quieren vivir Que hice bien Y no ayudan Ni a sus hijos No ayudan Ni a Ni a la descendencia De sus hijos Y quieren vivir Y cuando digo No ayudan No le estoy diciendo Que le den dinero No Que le hable La palabra del Señor Que le hable La palabra del Señor Esa es nuestra labor Cuando tú haces Ser su hermano Tu fe Será genuina Tu fe Tendrá Ese efecto Que Dios quiere Que tenga Solo que ¿Cuánto damos Nuestro Señor? Gloria a Jesús Solo que Nos demos cuenta Que Jesús La fe Nuestra Que sea Que nos demos cuenta Que nuestro Señor Jesús Nos salvó Por medio De su obra En la cruz del Calvario Porque Si esto no está Arraigado a nosotros Me da lo mismo Si yo voy a ir A la iglesia Ay Ya viene aburrido Yo quiero Un servicio Bien avivado Ey ¿Quieres un avivamiento? Ponte a orar Ponte a leer la estructura Ponte a hacer el bien Y entonces Si mi hermano Tendrás un avivamiento Y entonces Ya me voy de viaje Hermano Y no vuelvo más Oiga Entonces si Pero ¿sabes por qué No estás avivado? Porque ni horas Uy Ya no Tienes problemas Ni iré en la Biblia Ni tienes comunión Con la familia Del Señor Y si quieres ir con ellos ¿Cómo vas a ir Si no tienes comunión Con ellos? Con nosotros ¿Cómo vas a ir Ahí arriba? Tienes más comunión Con los de afuera Hoy es el cumpleaños De fulano Allá vamos Uy Problemas Los problemas Bendito Dios Hoy cumpleaños aquel Allá vamos Hoy Ahí esta fiesta Allá Allá va Hoy hay este otro Allá va Acá con que servicio En iglesia siempre hay Un día de eso Viene el Señor Por su iglesia Y tú vas a estar Con tus amigotes Mira bien Tú vas a estar Con tus amigotes Señor Pues no No te vas a ir tú Porque Pues mira Ah no Pero si estará Uno en el campo No será tomado Y otro dejado Solo que no hay problema En el campo Dicen los de la Señores de la talaya Estamos en el campo Ahí Hermano Ya dejemos De ser religiosos Y empecemos A poner la fe De la salvación En práctica Porque muy pronto Hermano Lo estamos viendo Y el pronto dirá ¿Cómo que el hermano Maté no estaba Si en la mañana Estaba predicando Ya Entrego al equipo ¿Cómo que Quién sigue El hermano Francisco Los que están en adelante Están por el frente ¿Cómo que el hermano Francisco Se fue Si ahí estaba En la mañana Y para que no se ría Y como que El hermano Francisco Se fue Para que no se ría De los que nos vamos No todos Nos vamos a ir Con el Señor Pero el asunto Es ese hermano Que tenemos Que estar preparados Decimos que Nos vamos con el Señor Pero nuestra fe Está muy floja Nuestra fe Quizás no llegue Al 30% O quizás Al 60% Menos al 100% Entonces Romanos Capítulo 5 ¿Cuánto Damos En el Señor Romanos 5 Verso 1 Dice la escritura Somos justificados Pues por la fe Y tenemos paz Para con Dios Por medio De Cristo Jesús Entonces Cuando somos Justificados Por la fe Óyelo bien La fe Para salvación Pone ahí Por medio De su nombre Y por medio De su sacrificio Si usted no tiene Eso arraigado En usted Mi hermano No amará A Dios Ni pondrá en práctica El que dice Que tiene amor Para Dios Hermano Germán ¿Cómo pone en práctica Usted O cómo le hacen Dile a su esposa Que la ama ¿No? Que te quiero mucho Te amo Te adoro Y cuando te enojas Conmigo Te adoro ¿Cómo tiene usted Nomás un ejemplo Hermano Diga ¿Cómo le muestra Su amor? No practique Angulto No Como sea Pero ¿Cómo le muestra Su amor A sus esposas? Con obras Con obras Y también con palabras ¿No? También con palabras ¿Valen más las obras Que las palabras? Bueno ¿Valen más las obras Que las palabras? Bueno ¿Sabe qué? Mi esposa Hace muy buena comida Para mí Muy sabrosa En lo personal Y Siempre que llegaba El trabajo Están recién Juntados Porque nos casamos No volvemos Hasta los cuatro años Me parece De aquellos De la unión libre Y si me conviene bien Si no me conviene No 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 practiquen Esos jóvenes Este Y llegaba Y ya Estaba mi esposa Ahí Muy arregladita Muy preciosa Como siempre Y ya Oliendo la cocina A comida Y eso hermano Le llena uno De gozo Y continuamente Hermano Hasta el día de hoy Dice Ya vas a venir Y ya cuando voy llegando Hermano Ya voy a la tortilla Quemar Y se me quemó la tortilla Bueno ahora Porque van a pasar los años ¿Verdad? Antes no se quemaban La tortilla Bueno Dejen como aprendido Hermano Ahí es donde se demuestra Aunque la gente dice No que esto Y que para aquí Que la esposa anda así Anda así Y pasalona Y todo Hermano Y quieren las fuerzas Para dar el matrimonio Pero Seguimos Seguimos Y seguimos Seguimos juntos Amén Lo hace el Señor Bueno Entonces Que tú le muestres El amor a nuestro Señor Jesús Con tus hechos Con tus hechos ¿Cómo? Bueno Mi Señor me rescató Con el único propósito De servirle En su obra No nos rescató Hermano Porque miren Ahora Servimos más A lo de afuera Que a lo de adentro Y decimos Que somos hijos de Dios Pero ya viendo La realidad Decía Mi abuelita Que cuando viene El día de juicio Según ella Ponían al cristiano En una balanza Y el diablo Lo ponían en otra Y El que trabajó Más Para el mundo Diabólico Que el diablo Hasta se hacía chiquito Que quería pesar más Para ganarlo Era el dicho Mi abuelita Y por eso decía Siempre Hagan buenas obras Para que cuando Lleguen a la balanza Hasta el diablo Salta para arriba De lo pesado Que están las obras Que hacen Bueno Para la que Pero Siempre Hagan buenas obras Y para hacer buenas obras Tenemos que haber cambiado Nuestra fe Tiene que Ser una fe Genuina Seguimos leyendo Aquí en Romanos 4 Romanos 4 Verso 5 Más Que anda la luz El Señor Y otra cosa Es que vaya Con el Señor Amén Estamos aquí Jesús habló De los amigos Que estaban con él Con el novio Pero no habló De que los amigos Se iban a ir con el novio Usted ha leído eso Y los que Los que están con el novio Dicen No pueden ayunar Porque están Están de fiesta Usted ya ha leído Todo eso Una cosa es Ando con mi Cristo Por la mañana Al levantarme Ando con mi Cristo Por la noche Al acostarme Y así Una cosa es Que ande con él Y otra cosa es Que Vayamos con él Con Jesús Amén Bueno Entonces mi hermano Seguimos leyendo Ahí en Romanos 3 Vamos hacia atrás 3.22 Es que si da los contextos Romanos 3.22 Dice La justicia de Dios Por medio de la fe En el nombre de Jesús Y en el sacrificio Que es Cristo Para todos los que creen En él Porque no hay Diferencia Oigan bien No hay diferencia Todo el mundo Puede creer Le pregunta hermano Hasta el Más que ande por allá Todo borracho Tú crees en Jesús Yo creo en Jesús Tú crees que Dios Es uno Yo creo que Dios Es uno Está bien Pero los amores También creen Y tiemblan Ahora con esto hermano No ves que No ves que Óyelo bien Ponle atención hermano No ves que Vayas al cielo Puedes hablar con Jesús No hay problema No hay problema Puedes hablar con Jesús Pero esto no Te garantiza Que vas al cielo Yo andaba con mis amigos Con Roy Con algún otro amigo Millonario En sus porches Ahí andaban en sus carras Y andaba con ellos Pero yo no era millonario Ellos Se acababa la parranda Me dejaban por ahí Agarraba yo mi Mustang Ahí Sesenta y seis Sesenta y cinco Ya vengo en mi Mustang Y ellos iban allá En sus porches En sus Bueno En sus carros De ricos Yo no era rico Andaba con ellos Y así pasa con muchos Que andan con Jesús Pero verdaderamente No quieren seguir A Jesús Uno dijo Deja que entierren Que entierren Mi padre Y te sigo Otro dijo Pues no No puedo Porque me acabo de casar Otro dijo Pues compré Ahí unas yuntas Y voy a ver si trabajar Y otro dijo Compré unas tierras Y voy a ver si jalan Pero Para que hayan dicho eso Es que andaban con él Amén Es que andaban con él Pero No fueron con él Entonces Hay muchos Que van a estar Y que la Biblia Lo dice Señor Pero es tu nombre Es que fuera demonio Si pero no te conozco Señor Pero si andaba contigo Si para andaba conmigo Pero No quisiste caminar conmigo Entonces Tenemos que tener Esa fe genuina Para salvación Y ponerla en práctica Porque si no hay práctica Hermano Óyelo bien No vamos a ninguna parte Aunque tú tengas Un sinnúmero de texto Que no es que ella dice Que si el que cree Fue bautizado será salvo El que no cree Será condenado Si Pero para que eres Para que crees Y para que eres lo bautizado Para que firmaste La compañía Para trabajar Nadie va a entrar A una compañía Nomás para Bueno yo Tengo un trabajo nuevo Hermano No estoy sentado ¿Cuánto va a sobrar Ahí sentado? ¿Cuánto va a sobrar Sentado? Te van a decir Oye Una vez Contrate a un Aquí no hay hondureño ¿Verdad? No hay ningún hermano Hondureño ¿Verdad? Bueno Contrate a un Hondureño Para tener cemento Y Digo No yo sé Ah no bueno Pero Al último Él era el que Mandaba Mandando a mí Yo era el jefe La siguiente Ya no lo llevé Porque Si yo te contraté Para que agarran la pala Y andas Desparramando el cemento Y tú me dices Ágale así Y le cae Y pues Tantos dolores Señor Y no Ya la otra vez Ya lo llevé A ese muchacho Porque Lo que quería Nomás La quería de jefe Y quería mandar Pues no No hermano No Entonces En el Señor Hermano Él nos contrata No para que seamos Los jefes Sino para que Trabajemos Para su obra Y para poder Trabajar en su obra Tenemos que Tener fe Que él es real Y gana el donador De aquellos Que le servimos Amén De lo contrario Hermano O nos preparamos O no vamos A ninguna parte Porque Dios no quiere Gente perezosa Uy Estamos aquí Dios no quiere Gente perezosa Hermano Dios quiere Gente que Madruguen Para exponer Su palabra Amén Hermano Yo recuerdo Cuando Empecé En la iglesia En Channel View Y iba bien temprano Hermano Al trabajo Y iba temprano Y en el comandante Se juntaba así De gente Hermano Y ahí estábamos Hablando Y se borraban De mí Y hermano Pero yo como que Hablaba la palabra Cuando entré En la refinería Sabía que Trabajaba con La flor de años Igual manera Hermano Llegaba ahí A la exona O con la otra compañía La Monsantos O con diferentes compañías Hermano Que andaba Llegaba O allá a la fina O a la fila 66 Bueno A diferentes hermano Y ahí hermano En los comedores Así de gente A uno le costaba Mucho hablar Hermano Por las burlas Más sin embargo Hablábamos Hablábamos Y no porque Sea el hermano Mata Pero Se llegó a la conclusión De que Los amigos Que ganamos Para Para el Señor Jesús Que el Señor Jesús Los salve Hermano Créalo Que decían Todo eso dice Que son cristianos Pero oye como hablan Y miraban La diferencia No porque Seamos muy acá No hermano No 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 Yo siempre digo A mi que me levante El Señor Jesús Porque cualquier humano Que me levante Me va a dejar caer Y yo No llegué a el Señor Jesús Hermano Porque pudimos Ahí está mi familia Ahí está mi esposa Ganar amigos Y de esos amigos Algunos Entregaron su vida Al Señor Jesús Que de primero Querían ser tropiezo Nosotros ya estábamos Praticando ahí Que llegamos aquí hermano Y ya estaba mi amigo Kiko ahí Que no quería nada Con el Señor Pero sin embargo Me seguía Y ya está con la carne asada Y nosotros Acabamos de abrir La obra ahí en Cleveland Y la carne O la obra señor La carne Ándale más También ya está aquí El pollo Las bajitas No digo usted Ahí chiqueda Ahí me guarda Ahí la cocina Y nosotros vamos A la iglesia Mucho tiempo Después hermano El amigo Kiko No es de chavo ¿Verdad? El amigo Kiko Este Que había entregado La vida del Señor Mira Que hermoso ¿Verdad? Uno 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 Solamente De todos aquellos Pero Dice la escritura Que cuando un alma Se arrepiente Ahí va a ser del cielo Amén Filipenses 3 Verso 9 No pierdo la secuencia Que llevamos Filipenses 3 Verso 9 Y que se ha hallado En él No teniendo Mi propia justicia Que es por la ley Sino la que La justicia Que es por la fe En el sacrificio Que es Cristo Y la justicia Que es de Dios Por medio De la fe Oiga La justicia Que es de Dios Por la fe Que Dios te da Porque Tú puedes tener Mucha fe Digan lo que digan Yo soy salvo Está bien No hay ningún problema Pero el problema Va a ser El día Que tú Partes la eternidad Y El consejo Hermano Personal Es que Te asegures Que estás listo Amén Te asegures Que estás listo Yo soy de las personas Que siempre hermano Si voy a la tienda Siempre me aseguro Que traiga Dinero para comprar Lo que voy a comprar Cuando iba de viaje Siempre me aseguraba Que trajera el boleto ahí Y ahí lo traigo Y aquí lo traigo Y lo miraba Y sí Y ya me subía Al autobús Y vámonos O al tren Allá en Nueva Unión Pero siempre Me aseguraba Que trajera Siempre Hermano Lo que me Me garantizaba El viaje Hoy en día hermano Voy a tal parte Me aseguro Que traiga suficiente gas El mueble Para llegar a donde voy Amén Hermanos y hermanos Usted no esta mañana Nomás se subió A su troquita Y se vino ¿Verdad? Sin revisarle gas Ni nada ¿Verdad que se aseguró De Para Que tuviera suficiente gas Para llegar aquí Bueno Así asegurémonos Tener suficiente espíritu Para llegar Asegurémonos Un fuerte aplauso Señor Amén Asegurémonos Que tengamos suficiente Combustible Y no que La lámpara Esta media Hermano David Pásenme tantito De De su combustible Porque Ya se me apaga Mi lámpara Y que dijo Que dijo Que dijeron Las cinco vírgenes Si aquí está No hermano No Vírgenes que Prudentes Que dijeron Vayan allá Vente Vayan allá Nuevamente A la iglesia Y pidan Más unción Del espíritu Más unción De lo alto Para que Si nosotros Les vamos a dar Luego ni usted Ni nosotros Yo por eso Cuando estoy a la mesa Hermano sentado Igual le quisiera Compartir con mi plato Pero luego ni usted Hiela Ni yo hielo Mejor yo hielo Así es también Hermano En la presión De la salvación Hay que estar Completitos Para poder Allá arriba Y que dice Que las cinco vírgenes También estaba La vasija media No La perdón La lámpara media No Estaba llenito Amén Y que quiere decir eso Que tenemos que Buscar más de Dios Amén Cuantos Oran todos los días Amén Amén ¿Cómo se llama usted Hermana María? Amén Ahí dicen que Los papás de María Eran extraterrestres No pero María La mamá de Cristo Bueno Está leyendo ahí Un documental Bueno Mi hermana María Dice que Ora Todos los días Qué bueno Alguien más Amén Ahora ¿Para qué sirve esto? Oye Pues para hablar con Jesús Esa es la oración No nada más que No pues yo Mira que Fíjate que esto No 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 Señor mira Pues aquí Vamos a estar Tomando un cafecito Tú eres espíritu Yo sé que tú no tomas Pero Pues aquí A tu salud Señor Pero mira Yo te agradezco Por lo que has hecho conmigo Palabra suya No que Hermano Francisco Tú tienes que decir así Lo que yo le digo Mira Señor Jesús A ver dígalo Ah ya lo apuntó No 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 Usted va a hablar Como usted pueda Hablar con él Amén Y una vez que está ahí Como ahorita que se presta la mañana Hermano Tempranito ahí Este Señor Me gusta Platicar contigo Como esta mañana Y luego tenía un canto ahí Y el diente del evangelio Se va Y se va Y se va Y oye Qué barba Hermano Yo lloraba En esta mañana Cuando iba Y yo lo arrepiento Ahí hermano Con los No sé cómo se llama El grupo ese Y ahí la guitarra Hermano Yo lloraba Yo creo por No 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 por Por el llor de la guitarra Sino Lo que uno siente Amén Lo que uno siente Entonces La fe que tú tienes De ser genuina No porque tú dices No hermano Es que yo Mira que Nada hermano Esta te reto Y le puedo decir A este monte Que se haga una Y no se va a hacer Porque no tienes fe Así pues señor Pero yo tengo fe Que te sana Está bien Tengo fe Que este otro también Y tengo fe Que el joroboso Endereza Y tengo fe Está bien No hay problema Pero tienes fe Para llegar al cielo Tienes fe Para llegar Desde el cielo Porque una cosa es Poner la mano Sobre alguien Y que sane Pero no porque tú Lo hayas sanado Sino porque el señor Tiene misericordia De esas personas No porque tú Lo sanes Pero Si tú tienes fe Para salvación Yo te aplaudo ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se está llegando El momento Cantamos El fin del mundo Se acerca ya El evangelio Se acabará Será Ser hallado en él No teniendo Mi propia justicia Que es por la ley Sino la que es Por la fe En Cristo La justicia Que viene de parte De Dios Por medio de esa fe La única puente Hermano Hermana De la fe Verdadera ¿Cómo diríamos? Para salvación Viene de nuestro Señor Jesús Más y otra Lucas 17 Lucas 17 En el verso 5 Fíjese lo que dice 17 5 ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo estaban Aquellos apóstoles? ¿Por qué no podían creer? Porque estaban Impuestos hermano A que Jesús Manifestado Ahí en carne Lo que ellos pedían Ahí mismo Jesús lo hacía Pero cuando vieron Que tenían que Obrar por ellos mismos Con lo que ellos tenían Que dijeron Señor Aumentanos la fe ¿Amén? Así de fácil Porque una cosa hermano Es andar Como les dije Con el amigo Ricachón No, no te apures Yo pago Oye Yo quisiera esto No, no te apures Yo pago Ando con el amigo Ricachón Bueno, hacían A los apóstoles Con Jesús Cualquier cosa Jesús lo hacía Que estaba el endemoniado Aquel Ahí hicieron la lucha No pudieron Pero Jesús dijo Hombre, se fue a café Bueno, vino Y dejó libre Aquel endemoniado Pero nosotros ¿Por qué no pudimos? Es que Tienen que prepararse Él solamente ¿Con qué? Dijo ¿Cómo salen sus demorios? Con ayuno Y oración No eran nomás Como que miraron a Jesús No, pues yo puedo ser igual que Jesús Sal fuera Y sal fuera Y sal No, 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 no Tienes que Hacer la obra ¿Amén? Tienes que hacer la obra Entonces dijeron Señor Aumentanos la fe Y Cuando Jesús viene Aquel hombre Y le dice Oye ¿Qué está pasando contigo? Mira, todos se salen Y tú Ahí se hayas tirado Pues por eso Porque no tengo nadie Quien me mueva No tengo nadie Quien me eche al estanque Cuando baja el ángel Quisiera ir al estanque Pero no hay quien me lleve Y yo no tengo para pagar Como aquel que tú Para pagarle los cuatro Para que lo llevan allá Yo no tengo para pagar ¿Y qué le digo Jesús? Si tú crees Si crees Si crees Señor Ayuda a mi incredulidad Lucas Quiera Mateo Marcos 9.24 Ayuda a mi incredulidad Hermano Pide al Señor Que le ayudes A su incredulidad Para que sea un creyente Y no ande Como dice En el de aquí Mistiando Ningún servicio No ande Ahí Evadiendo La Biblia O cuando la televisión Le prende Y sale un canal Y le cambia Al otro No está La acción No Que no ande Evadiendo Del Señor Hermano O que cuando Alguien le habla Dedique el tiempo Para oír La palabra de Dios No le salga No hermano Yo tengo la iglesia Donde ir Y nos predica La verdad No hermano Dios te va a hablar Por muchas formas Por muchas formas Oye Si elogian Por ahí Los de allá Elogian la salsa Porque la salsa Se dejó usar Y empezó a arder Y tú ¿Y qué es una salsa? Algo que tiene ¿Qué espinas? ¿Verdad? ¿O qué es una salsa? Bueno yo conozco La salsa Amor Y también espinuda Bueno Y ese árbol Espinudo Se dejó usar Si me equivoco Ahí lo mejor dice Ese árbol Espinudo Es usado ¿Y por qué tú No vas a poder ser usado Por Dios? O también Estás muy espinudo ¿Eh? Estás muy espinudo O estás como El cuerpo de espino Pero dijo El del séptimo día Dijo aún El cuerpo de espín Cuando necesita Su compañero Su compañera Se unen Aunque tengan espinas Amén Luego entonces Mi hermano Elogian A la burra O a la mula De Balán Hablamos Ya la religión ¿Verdad? Y hasta le aplauden Porque La usaron Para hablarle A Balán Y nosotros Que ni somos Burros Ni burras ¿Por qué No dejarnos Usar por Dios? ¿Por qué No decimos Señor Úsanos Que cuando yo Me pare Un grupo de alguien No tenga temor A hablarle Es que estoy buscando La oportunidad Para hablarle Y no más tan pronto Tengo la oportunidad De hablarle Y hombre Y si No estoy buscando La oportunidad Para hablar con mis hijos Para que No se vayan a sentir Porque después Ya mamá Ya papá Va a salir con lo mismo Y vas a salir con la esposa Y mejor ya no vengo Pues que ya no venga No importa Pero que Les hablan La verdad Amén Que tarde Que temprano Entenderán Que tú eres su padre Que tú eres su madre Que tú eres su abuelo Su abuela Y dirán Hombre El viejo tenía razón ¿No hermano? Después Se le hizo como muy feo A mi hermano Como que viejo No el viejito Tenía razón Lo haría nuestro señor ¿Cuánto vamos a ver el señor? Darle un aplauso A nuestro señor Hay una señora Mi querida Tenemos que hermano Óyalo bien Conocer a nuestro señor Jesús ¿Y cómo le vamos a conocer? Oyendo de él Es la única forma Porque si tú No lees No oyes de Jesús No le vas a tener amor No le vas a tener amor A nuestro señor Simplemente Es Es un personaje Que ni le conozco Ni sé cómo es Ni a la verdad No sé si verdaderamente Está haciendo esto por mí O simplemente sucedió Porque aquel me trajo Esto que necesitaba Entonces hermano Que tú y yo Podamos estar seguros Que Jesús Ha transformado Y ha cambiado Nuestras vidas Y cómo es Que nosotros Vamos a ver Dice que la fe Viene por el oír Bueno se me están Olviendo los textos Pero es que Romanos 17 Y si no es Pues ahí lo buscan Que la fe viene Por el oír Y el oír La palabra De Dios Ahora Este texto Ha tratado De acomodarlo De que Hay quienes tienen oídos Pero no oyen Entonces La fe viene Por el oír Y oír La palabra Y el oír Por la palabra Dice como Lo cambian un poco Pero el verdadero texto Dice La fe viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Pero para que Se destape el oído Dice Y la fe viene por el oír Y el oír Viene Por la palabra Ahí usted Lo agarra Como usted quiera agarrarlo Como usted lo tenga ahí Pero lo correcto es La fe viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Amén Ahora Como voy a saber yo Ayer que platicaba Con un muchacho Dice Dicen que allá arriba Es muy bonito Que hay Calles de oro Si Hay calles de oro La Nueva Jerusalén Tiene una calle solamente Pero Hay más calles allá arriba La Nueva Jerusalén Es la que Es la que La nave Que viene por nosotros Bueno Por decirlo así Pero Entonces Si viene una nave Por mí Entonces yo voy a ir En este cuerpo En un cuerpo carnal Porque lo espiritual Pues no necesita nave Ay bendito Dios Se va a tener un problema tremendo Por eso es mejor Que mañana venga hermano A los estudios Los lunes Venga a los estudios Y verá Que la mente Se le va despejando Si pone atención Y si es de Dios Para usted Y si no es de Dios Para usted Explica muy bien Pero no entiendo nada Hay muchos que Nada entienden Porque no quieren Poner nada De su parte Para entregar Todo su ser A Dios Cuando nos entrega Todo su ser A Dios Todo poderoso Hermano no va a entender Absolutamente nada Pero cuando entrega Todo su ser A Dios Lo va a ir entendiendo Poco a poco Y lo que no entiende Aquí lo entenderá Más allá Amén Entonces Leemos ahí en Santiago Oiga Ya predicamos mucho Ay señor Ya lo vamos Ahí en Santiago En el capítulo 2 Aquí Esto está muy Muy sabroso Para aquellos Mire Esto es hermano Bendición Para aquellos Que tienen la fe genuina Pero esto es hermano Un sacrificio tremendo Para aquellos Que no tienen fe Aquí lo terminará Y yo que tengo Que ir a hacer esto Y él Y él que no termina Y pensará Que no tengo nada Que hacer Y ay hermano Y están ahí Hermanos Desesperados Que quisieran Que se terminara Y nada más Porque a veces Tienen vergüenza Y uy se fue Le cayó Y por eso se fue No, no, no No puede ir a la que quiera Hermano Que le caiga O no le caiga Bueno Dijimos Santiago Que capítulo 2 Verso 14 Hermanos míos ¿De qué aprovecha Si alguno dice Que tiene fe Y no tiene obras ¿Podrá la fe salvarle? No Es una pregunta Y si un hermano O una hermana Está desnudo Y tiene necesidad Del mantenimiento De cada día Y alguno de ustedes Le dice Vayan en paz Caliéntense Y sáciense Pero no Le da Las cosas Que son esas áreas Para el cuerpo ¿De qué aprovecha? De nada Así también La fe Si no tiene obras No cuenta Está muerta En sí misma Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin tus obras Y yo te mostraré Mi fe Que tengo Haciendo obras Fíjense Fíjense la diferencia La fe sin obras Hermano Muéstrame tu fe sin obras Y yo te voy a mostrar Mi fe Y las obras Que hago por la fe ¿Sabe por qué hermano Le hablamos a cualquiera Allá en la calle O donde sea? Porque tengo la plena certeza Y la confianza Que si hay un tercer cielo Allá arriba Y que yo tengo No un pasaporte Sino una ciudadanía Allá en el tercer cielo Y cuando hay esa seguridad Mi hermano Créelo Mi hermano Y hacemos aquí Mi hermano Todo lo que sea posible Para que los nuestros También vayan hacia allá Al tercer cielo ¿A ver? ¿Quién lo quisiera? Hermana Hermana Angélica ¿Usted quiere que Su esposo Polo Vaya al tercer cielo? Pues eche de ganas Siga Aquí Y siga aquí Y Por tanto A lo mejor que pueda Y claro No obedeciendo A su esposo en todo Porque si el esposo Le dice ¿Sabes qué? Vamos al baile Pues vamos Mi esposo Al cabo La mujer tiene que estar Sujeta al marido Cuidado ¿Estamos aquí? Nos queremos Que nuestros Hermano ¿No sé que usted Quiere que sus hijos Vayan a dejar el tercero Con usted? ¿Eh? No No es magia Sigamos Adelante Yo quiero que mis hijos Aquellos que no Que estuvieron en el evangelio Pero que no han querido Hermano Entrarle de ganas Al evangelio A trabajar para la obra Del señor Y cuando decimos A trabajar para la obra Del señor Hermano Mi hermana No es andar por ahí Mi hermano Que vendiendo dulces Vendiendo chicles Vendiendo ahí hermano Y haciendo dinero hermano Para que el hermano Mata viva bien tranquilo No Trabajar para el señor Pero hermano Es llevar la palabra De Dios A los perdidos Óyelo bien Y ya uno Que tiene fe Pues ya Con su fe La pone a orar Y dice Aquí traigo este de asiento Aquí se lo voy a echar Y es diferente Amén Por eso nosotros No promovemos Lo económico Pero todo aquel Que sabe Da lo económico Amén Y el que no sabe Ah no Eso era nomás Para los tiempos antiguos Y eso no Y oye hermano Y se define Con gato Como carrera Pero eso no es Mi problema Que bueno que miro a Gabriel Porque ya Tenía como cinco Lunas que no venían Cuéntame lo del señor Entonces hermano Que Podamos poner en práctica Nuestra fe Y como se practica la fe Hermano yo creo Háganlo bien Hermano Gabriel Yo creo Así se practica la fe Nada hermano ¿Sabes como se practica la fe? Haciendo las obras Haciendo las obras Amén Y cuáles son las obras Bueno Pablo aquí habló Ahora el que estaba desnudo Hermano Hay muchos desnudos Ahí afuera Que no tienen ni cobija Hermano Y usted se va a empobrecer Y nunca va a acabar De ayudarlos Porque ahí debajo De cada puente Hay dos, tres, cuatro Nunca va a acabar De ayudarlos Pero que dice la escritura Que esto lo haga Para los de la fe Amén Amén Y si por ahí Te sale otro Por ahí bueno Pues ahí si te sobra Pero hazlo Máxime Porque el que no aporta Para o ayuda A los de la casa Es peor que un impío Amén Es peor que un impío Por eso vemos a los hermanos Que llegan Y viene la mañana A mi hermano No sé si que A mi hermano Germán Que trae el agua Y las sodas Y no No al otro hermano Al otro me trae barbacoa Por favor hermano No se tira la mano Y trae el hermano Yo les aplaudo hermano Porque Yo no lo ando diciendo hermano Bueno si trae Yo le encargué la barbacoa Seguro que los trae No se crean hermano Este Pero ¿Por qué lo hacen? Porque quieren obrar Y quieren agradecerle a Dios La bendición Que Dios les ha dado Amén La bendición Que Dios les ha dado Hay quienes hermano Que no creen Ni en Dios Y Dios los usa Para bendecir la obra Miren Esa persona Que nos pasó la traela La traela de 2020 Para que Mis hermanos músicos Cuando van a salir a tocar Querían que fueran a tocar Hermano Apenas me dijeron ayer Y ya era ayer en la tarde Y ahora en la mañana Y no Así no salen ellos Y miren Dios nos dio la traela Estaban ahí Que dan una traela Y mira que Y mira No Espera Eres sotito Hay que orar primero Y hablan de repente Aquí tú la traela La estamos pagando Pero ya no la queremos pagar Porque vamos a sacar Una traela para vivir Y no la queremos pagar Y andamos buscando ¿Quién la siga pagando? ¿Y cuánto quieren? Nada Nomás siguen la pagando Y ahí está Y la va a ver Ahí está en la casa Ahí parqueada La traela 2020 Que no es viejita Y ahí está Y grande De dos ejes Es de 16 Más el frente Que tiene ahí 18 Y hermano ¿Quién hace todo esto? Solamente el Señor Por eso digo Hay gente afuera Hermano Que quizás no temen a Dios Sin embargo Dios los usa Oiga bien Dios los usa Para bendecir Su obra Amén Como este lugar ¿Cómo Dios usó A ese bolillo Para bendecir La obra del Señor? ¿Cuánto pidió? Nada Simplemente sigue pagando Hermano ¿Cómo es el Señor? De bueno para nosotros Y todavía sí hermano No queremos poner En práctica La fe Porque la fe Mi hermano Si no se practica Está muerta La fe sin obra No vale Y para que tengas Fe mi hermano Tienes que obrar Primeramente ¿Y cuál es la obra Que tienes que hacer? ¿Alguien tiene sed? Aquí está la aguada ¿Qué tiene que hacer? Levantarse Venir Agarrarla Yo tengo fe Que voy a tener esto ¿Qué tiene que hacer? Levantarte Ir a buscar aquello Amén Yo tenía fe Que iba a ver Esa trailita ahí Bueno Ahí está ¿Pero qué tuve que hacer? Ir a recogerla Toma aquí Y dar el primer pago Que se llega ahora Ahora Mañana, lunes El día primero Cada día primero Pero cuando fui a recogerla Hace una semana Le di un pago Y ahora que Ahora que Ayer Fui y le dejé otro pago ¿Qué tanto son Después de todo? 170 por mes Empezamos a ver el Señor Qué hermoso hermano Es poder Practicar la fe Solo que Somos salvos Somos libres Pero ¿Cuál es la condición Mi hermano? Para poner Practicar la fe Para demostrar Que somos sanos Somos libres Somos salvos Juan 5 Evangelio de Juan Capítulo 5 Ya lo vamos a ir ahorita hermano Después de todo Este Hay un ancianito Que Tiene un grupo De cowboys Que tocan Pura country music Y Me dijo Si quieres vamos para allá Si nomás que Tiene que ser Después de las 12 Yo déjame un poco De acuerdo A ver que día Para después de las 12 Pues Estar todos aquí Y Es muy buen predicador Hay en la iglesia Que ponen los de los 5 Cabo y George Este No tiene que traer sombrero Por si trae No hay problema Y En Juan 5 Evangelio de Juan Capítulo 5 Verso 6 Y dice Dice el ancianito Dice Nomás que Pues yo de noche No voy Porque de noche No miro Ah bueno Juan 5 Verso 6 Aquí está Ah es que lo tengo En Juan 6 Verso 5 Bueno ahora si Ya lo encontré Cuando Jesús Lo vio Acostado 5 o 6 Y que ya lleva Mucho tiempo Ya acostado Le dijo ¿Quieres ser sano? Le perro le dijo Ey yo no tengo Que me meta el agua Que le dijo Jesús Levántate Toma tu lecho Y anda Después lo vio Jesús En el verso 14 Ahí en Juan 5 En el templo Le dijo Mira Has sido sanado Esta es la condición No peques más Para que no te vengan Cosas peores Has sido salvo Ahora tienes la fe Ya no vuelvas a caer En el pago No seas como Oye yo no lo digo No lo dice la Biblia No seas como La marrana La puerca La cochina Recién bañada Y vuelve otra vez A soquetar O no seas como El perro Que deja el vómito Y de repente se acuerda Y le da hambre Y vuelve Y se come el vómito Eso lo dice la palabra El Señor No lo digo yo Amén Amén Y hay quienes Lo hacen así De esa manera Y después Dicen Hermano no por mi Porque el diablo Anda echando Me hace esto Y me hace Pues como no te va a hacer Básicamente con él Como no te va Hermano El diablo no tiene nada Que hacer contigo Si estás bien Con el Señor Jesús Oiga Si los juniors ¿Cuántos son juniors aquí? Los juniors Que son de los ricachones Oiga Andan Se pasan altos Y chocan Ya cuando ya Le llega la muerte Pues ahí sí ya Pero mientras tanto Como hay dinero hermano Pisan la calle Y salen luego Luego Como hay dinero Pagan aquello que destrozaron Y siempre hermano Esos son los juniors Y tú eres hijo de Dios Pero los juniors Hacen destrozo Y tú como hijo de Dios Ser santo Porque Dios es santo Practica la santidad Y hermano Y vas a tener Vamos a tener siempre Óyelo bien En respaldo de Dios Si uno como humano Le decía a mis hijos Si ustedes se van Por su cuenta Yo no respondo Por ustedes Y ni me andan hablando Que tienen un problema Pero si cuentan conmigo Ambas voy a tal parte Y les pasa algo Yo respondo Yo les ayudo Por eso cuando ¿Cómo están aquí? Anita y las cuantas Se llevaron Mi ven por ahí Y me la chocaron Por allá Ni me dijeron nada Ellas pagaron la reca Y pagaron todo Estamos aquí Entonces Así es con el Señor Si estás agarrado En la mano del Señor Dios todopoderoso hermano Y cuentas con el Señor En este día Voy a hacer esto Señor Voy a hacer esto otro Si es tu voluntad Lo hago Pero si no Ahorita voy a hacer esto Y voy a hacer lo otro Y voy a ir a Acapar al pueblo Y voy a hacer esto Y voy a hacer lo otro Y ni siquiera Y si Dios quiere Pues allá Arreglense ustedes Arreglense ustedes Como puedan Porque ¿Qué fe es la que tú tienes? ¿En quién está Fundada tu fe? Juan 5 Verso 15 El hombre se fue Y dio aviso A los judíos Que Jesús Era el que Les Le había Sanado Luego entonces hermano Si este hombre fue Y dijo ¿Fue Jesús? ¿Tú qué dices? ¿Quién te salvó? Jesús ¿Tú qué? ¿Qué dices? ¿Por qué he cambiado? Porque Jesús Me cambió Bueno hermano Es que Yo tengo mucha fuerza De voluntad Y bueno Yo sé que Que la religión Que Dios Esto Pero yo Yo fui El que hice Yo estoy El que tengo que hacer Todas las cosas No, 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 no hermano La honra y la gloria Es para nuestro Señor Jesús La Nuestra fe Nos da la confianza Hermano Para darnos cuenta Que estamos en la verdad Ya terminamos hermano Miren Juan 5 Aquí donde estamos El verso 20 Porque el Padre Ama al Hijo Y demuestra Todas las cosas Que él hace Y mayores obras Que estas Demostrará De modo Que ustedes Se maravillen Entonces Si nuestro Padre Le decía Te ama hermano Te va a mostrar Todas aquellas cosas Que el mundo No conoce Él te va a enseñar Todo aquello Que el mundo No conoce Y lo que te enseña Mi hermano Es para bienestar En este mundo Y para bienestar En la vida de mi De la Ahí arriba En la patria cristiana Todo depende de ti Hermano Hermana No es cuestión De que digas Yo tengo fe Y soy salvo Y yo A mi la salvación A mi No se me pierde Para nada Porque yo tengo Fe y tengo fe Si pero ¿Cuáles son tus obras? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es la práctica? De la fe Yo no puedo sentar Ay hermano Y estar sentado Todo el tiempo Yo tengo fe Hay poder En el Señor Claro que hay poder En el Señor Puede decir Hay mucho dinero En el banco Pero no tengo nada Estamos aquí Ya sé Hay poder En Jesús Hay poder En Jesús Sí pero No tienes nada Tú no tienes nada Le dirás ¿A qué? Que no tienes nada Es como Que hay dinero en el banco Y hay dinero en el banco Y el banco tiene mucho dinero Y no hombre Nosotros aquí en Estados Unidos Somos ricos Y no tenemos nada Mejor empecemos A tener algo Hermano Hagamos Empezamos a hacer tesoros Ahí arriba del cielo ¿Y cómo se hacen los tesoros Arriba del cielo? Te arrodillas hermano ¿A ver? Leyendo la Biblia Hablando con Dios Caminando con Dios Todo poderoso hermano Y una vez Que estamos ya bien agarrados De él hermano No habrá nada hermano Que a ti te falte Tendremos siempre La abundancia Mira Guárdate este texto Mi hermano Ya concluimos Guárdate este texto Ahí primera de Juan Capítulo 5 Verso 14 Primera de Juan No estamos en el evangelio ya Ahorita estábamos en el evangelio En el capítulo 5 Pero ahora estamos en el primer de Juan Capítulo 5 Verso 14 Y nosotros terminamos Esta es la confianza Que tenemos en él Que si pedimos alguna cosa Conforme a la voluntad de él Él nos va a oír Y si sabemos que él nos oye En cualquier cosa que le pidamos Sabemos que tenemos Las peticiones que le hayamos hecho Pero para esto Tenemos que estar en él Solo que ¿Cómo es tu fe? Estamos en pie hermano En esta tarde ¿Cómo es realmente tu fe? El tiempo hermano De que La pongas en práctica Porque Tenemos cosas hermano Almacenadas en nuestras casas El otro día me traje una Cuestión de zaparotear pollos Ahí la puse ahí Ahí Y yo me falaba ¿Pero por qué está esto aquí? Si no lo hemos usado Hay cosas hermano Que tenemos almacenadas Y ni siquiera las usamos Que por eso hermano Cuando tengo así cosas Y alguien las necesita Ahí está hermano Que si yo el día que me necesite Dios me va a dar otra ¿Pero por qué? Y junto cosas Y si alguien las necesita Ahí está ¿Para qué voy a juntar la fe solamente? Pero bien Si yo mismo la necesito Pero no le doy uso Es como tener hermano Un carro ahí Impecable Nuevo Pero si no lo usas ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres la fe Mi hermano Si no la practicas? ¿Para qué quieres la fe Mi hermano Si no sales a la calle Hablarle a las personas? Es más No necesitas ir a la calle Si cuando lleguen a visitarte No les hables De la palabra del Señor Oye Los de la iglesia popular Tienen un letrero Esta Casa Es De la iglesia popular Esta casa Es Católica Y no acepta Propaganda Protestante Y ponen práctica Lo de ellos Y nosotros Mejor anunciamos A cierta compañía En la camiseta En la gorra En el cinto Anunciamos el Estado Texas Y muchas cosas Pero no anunciamos Aquel que nos salvó A Jesús Estamos aquí Entonces decimos Ten cuidado por mí Porque soy cristiano Mi vida es de Jesús Bueno Solo que podamos hermano Poner en práctica La fe De aquí en adelante hermano Si eres cristiano Poner en práctica La fe Usa Practica Digo la lagartija A ver cómo está tu fe Se me atrepó por acá Y andaba Y andaba Y andaba por todos lados Y dije Mi fe está Perfecta ¿Dónde estás? Y a la vía Y a la vente Bueno Estamos aquí Ahora un hermano Y A la que Pongas tu fe En práctica No te llenes la boca Nada más en decir Dijo el Señor Que El amor que tú sientes Que no sea solamente De lengua No sea el hermano Roque para preguntarle Porque es el que sabe el texto No solamente de lengua Sino de hechos No solamente de palabra Sino de hechos también No lo que si tenemos Es la fe Mi hermano ¿Cuántos tiene la ciudadanía Ahí en el tercer cielo? Bueno Yo seguido saco la ciudadanía De aquí a Estados Unidos La miro Está entera Está bien Y seguido saco la ciudadanía Del tercer cielo Ay aquí le falta Le falta esto Hay que acomodarla Hay que prepararla Hay que ir allá Mi hermano A la iglesia Donde se acomoda eso Cuando hay un error El pasaporte O en la ciudadanía Hay que ir hermano Al consulado O hay que ir A donde corresponde Para arreglar aquello Para que cuando me toque el viaje Poder salir Amén Entonces hermano Tienes que venir a la iglesia Para que prepares bien Tu ciudadanía Para que cuando te toque el viaje No andemos O no anden tus Parientes Hermano Vamos a Rezar el novenario Para que Lo reciba Dios Allá arriba Vaya no 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 Mejor arregla Tus cuentos De aquí con el Señor Este Vamos a hacerles Una Una misa De cuerpo presente No 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 mi hermano O vamos a rezar El rosario No mi hermano Mejor arregla Tu vida con el Señor Y siempre Está viendo Tu ciudadanía El tercer cielo Yo me agarré este papel No Siempre está viendo Tu ciudadanía El tercer cielo Señor gracias Gracias Porque Me pediste A mi me pidió Mi mamá Para acá Para Estados Unidos Me arreglaron La gringa Pero Para el tercer cielo Me pidió Mi papá Se llamaba Jesús Y sigue llamando Jesús Amén Se sigue llamando Jesús Y él me pidió Para el tercer cielo Y hay de mí Y hay de mí Mi hermano Si yo Largo esa ciudadanía Y hay de ti Si tú dejas Esa ciudadanía Camina Como que eres de allá Y no como que eres de aquí Comportémonos Como que somos Del tercer cielo Y no como los de aquí Los de aquí Mal intencionados Mal hablados Mal Bueno Mal en todo Apenas miren a una mujer Oye Apenas miren a una mujer Ahí O miren eso O miren el otro Y ahí van hermano Cayéndose Pero los de allá Tenemos los ojos Puestos en las cosas De arriba En Jesús El autor y consumador De la fe Gracias te damos Señor Jesús Por eso es tan bueno Con nosotros Padre celestial Gracias Ayúdanos Padre Santo A continuar siempre Hacia adelante Que el resto Padre Santo Que nos quede de vida En este mundo Que sea solamente Señor Para practicar esa fe Señor Para poner en práctica Lo que usted ha dado A cada uno de nosotros Y para que almas Señor Vengan y sean salvos Padre celestial Y encuentren Esa gran verdad En ti Señor Jesús Porque la gran verdad En este mundo Eres tú Solamente Señor Jesús Gracias Padre celestial Por mis hermanos Mis hermanas Los que aquí están Y que han llegado Hasta esta hora La una tarde Gracias por ello Señor Bendiganos Padre Santo Porque sabemos Que es tu palabra La que detiene A cada uno de ellos Llévanos en paz Guárdalos cuídalos En tu glorioso nombre Mi Señor Jesús Amén